Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo el sexto episodio de Batman Arcancete. Continuamos como siempre en el punto exacto, exactísimo, donde lo dejamos en el anterior episodio. En estos momentos siguiendo el rastro de uno de los asesinos, o en este caso de una de las asesinas de Ras Al Ghul, hemos llegado hasta la Cámara del Demonio, lugar en el cual nos hemos reencontrado con una vieja amiga, Thalia Al Ghul. Sí, la hija de Ras Al Ghul, la cual nos ha propuesto hacer una serie de pruebas para ver si somos dignos sucesores del señor Ras Al Ghul, y así poder dominar la Liga de las Sombras y ser inmortales durante más de 500 años. Vamos a comprobar durante los próximos minutos si somos dignos de tal privilegio. Ahora vamos a seguir a Thalia, la cual veis en pantalla, en el centro de la pantalla, y imagino que nos va a soltar un discursito, así que vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta. Venga, reanudemos la partida. Miles de guerreros han caído en su búsqueda del demonio. Los posibles sucesores han demostrado no ser nada más que unos niños, luchando contra la enormidad de la creación. He visto cosas peores. Nada puede prepararte para lo que viene ahora. El destino decidirá tu suerte. No fallaré. He escuchado esas palabras cientos de veces. Esperemos que tengas razón. Tu viaje comienza atravesando esta puerta. Empecemos. ¿Estás seguro, Bruce? Solo un hombre ha superado este calvario. ¿Intentas convencerme de que no lo haga? Claro que no. Es que... Solo quiero que estés seguro. Cuando la sangre del demonio entre en acción, estarás tú solo. Como siempre. Pues que los espíritus tengan piedad. Bienvenido, detective. Soy el gran raza de Bull. Ante ti se encuentra la prueba del demonio. Bueno, esto me recuerda un poquito a Indiana Jones, ¿no? Al... Al santo grial. Vamos a beber, chicos. Y a ver qué ocurre. Bien. Nota cómo la sangre del demonio corre por tus venas. Restaurando tu salud y doblegando tu voluntad. Tu siguiente tarea es muy simple. Sígueme por este mundo y habrás completado la prueba. Pero si tocas algo por el camino, morirás. Parece interesante. Qué guapo, ¿no? Todo esto es como estar dentro de una especie... De una especie de pesadilla, ¿no? Vamos a ver si nos ha ido algo bien a la primera. Mmm... Sí. Estas pruebas demostrarán si eres lo bastante fuerte para liderar mis fuerzas. Para salvar al mundo del mal que lo destruye. Bueno. De nuevo tengo que seguirlo. Ay, ay, ay. Se pueden hacer círculos por ahí, por estructuras. Ya veréis cómo me la como. Cuidadito, cuidadito. No la líes, Batman. Poco a poco. Y buena letra. Venga. Perfecto, chicos. ¿Por qué te ríes? Cuidado. Cuidado. Por eso se reía. Por eso se reía. Cuidado que no te tiren, Batman, por favor. Vale. Cuidado. Uf, casi me tira. Casi me tira. Menos mal que he tenido ahí reflejos, eh. Casi me tira. Eres tú aquel que he estado buscando, detective. Aquel que me sucederá. Sí. Estoy seguro de que sí. Bueno. Vamos allá. Allá voy. Hasta el infinito. Y más allá. Un momento. Tengo que meterme en ese torbellino. Ay, ay, ay. Que casi la fastidio. Casi la fastidio, chicos. Perfecto. La sangre del demonio me ha permitido vivir 600 años. Imagínate el bien que podrías hacer con semejante don. Qué mayor. Yo no te echaba más de 300. Cuidadito, cuidadito, que esto ya es más complicado. Ay, ay, ay. Vamos. Bien, 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 bien. Veo que tu cuerpo se debilita. Un poquito. La pequeña cantidad que te he permitido beber solo te mantendrá con vida unas pocas, pero valiosas horas. Es hora de que tomes la decisión definitiva. Definitiva. Bueno, a seguirlo de nuevo. Vamos a ver si sale bien ahora. Que esto cada vez es más complicado. A ver, a ver, a ver, a ver. Me da un poco más rollo hacer un picado aquí. Pero bueno. Vamos. ¡Qué suerte tengo! Pensaba que no lo conseguía. ¡Qué justo! He rozado con los pies. Vale, siempre que se ríe, siempre que se ríe, me atacan los tíos estos. Venga, venga. ¡Uy! ¡Hasta luego! ¡Ay, ay, ay! ¿A ver si puedo tirarnos a los dos? ¡Tomaíse, señor! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! No me digas. ¿Tengo que enfrentarme a él? ¿En serio? ¿A Rasa el cul? ¿Estando débil? ¡Ay, ay, ay! No sé yo si lo voy a conseguir. Vamos a ver si me meto otra vez en el túnel este de color. ¡Raro! Vamos allá. Allá voy. Ha sido fácil, pero ¿no tenía que enfrentarme a él? Un poco raro esto. Lo has conseguido. Parece sorprendida. Claro que no. Nunca perdí la fe. ¿Dónde estarás? Tengo que verle enseguida. Se me acaba el tiempo. Tu desafío final te aguarda al otro lado de esta puerta. Rezo para que los espíritus sean bondadosos. Muy amable. Ra Salgur. Padre. Bienvenido, detective. Es hora de tu desafío final. Mátame. Ocupa mi puesto como cabeza del demonio. Es tu destino. Jamás mátame. Ni siquiera a ti. ¿Qué? Me has mentido. Tengo una muestra de la sangre de tu padre. Esta era la única forma. Permíteme que te ayude. Usa mi espada. Cógela. Es toda tuya. No. Y esa es tu respuesta final. Ja, 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 ja. Ahora, solo uno de los dos puede seguir con vida. Eso habrá que dar. ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? He vuelto a la pesadilla. Está rara. En este mundo psicodélico lleno de luz y de color. Vale, sabía yo que algo tenía que pasar. Vale, voy a ser bueno. Yo diría que... Este. Bueno, se destruyen bastante fácil. Cuidado. Somos una legión. Somos legión, ¿no? Hey, hey. No puedo... No puedo... ¿Por qué no funciona lo de...? Ahora sí, vale. A buenas horas. Lo hago sin querer y me sale. Vale, perfecto. No. Vale. Vale, era el bueno. Contempla el verdadero poder de mi fosa de Lázaro. Vale, si te lo dices. Vale, vale, vale. Yo estaba tirándole batarangs estos. ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Dios, qué nervios! ¡Ola! Otra vez. No pasa nada, tranquilos. Yo creo que aguantaré bien. Aguantaré bien, ¿eh? Simplemente vas de un lado para otro... ...y ya está. Me queda poca vida. No creo que sea tan fácil, ¿eh? Seguro que tiene dos o tres barras de vida. Como siempre los malos importantes en los juegos. ¡Hola! ¡Uf! ¡Qué justo! Mira qué. ¿Dónde está? ¡Hola! Esto es como el combate contra Slate Wilson, ¿eh? ¿Os acordáis? En el Origins... ¡Papapapá! ¡Jamás me rendiré! ¡Rindete tú! ¡Rindete tú! Estamos destinados a gobernar esta tierra. Despojarla de la escoria de la humanidad. Solo nosotros podemos hacerlo. Mi padre es anciano. Su momento ha pasado. El nuestro está empezando. Coge su cuchillo. Mátale. Acepta tu destino. Acepta nuestro destino. Sabes que no puedo hacer eso, Talía. Entonces, amado mío... ...tendrás que morir. No es justo. Yo si estuviera en la piel de Batman, lo siento, pero me cargaba a Sargul. ¿Sería inmortal? No podéis vencer. Corre, corre, esquiva, 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 esquiva. ¡Oh, qué guapo! Esto es como lo de la peli de Matrix. En la segunda parte. ¡Ey, ey, ey! Os estáis flipando ya, eh. Con las katanas. ¡Hala! Y ahora el otro. Cada vez hay más enemigos, ¿eh? No veas. Machacamos, machacamos, machacamos. Corre. Y... ¡Oh, qué guapo esto! ¡Uy, casi me pillan! ¡Basad! Dios, qué paranoia esto, ¿eh? En serio, estoy flipando. Somos legión. Quedaría mucho mejor somos legión en vez de somos una legión. Es obvio. ¡Hala! Venga, machacamos botones ahí como si no hubieran mañana. Vale. No podéis vencernos. Somos demasiado. Esquiva, 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 esquiva. Vale. No podéis derrotarlo. ¿Qué justo me ha ido? ¡Dios mío! Estoy súper manco. Con estos tíos no puedo esquivarlos, prácticamente. Vale. Eres mío, pequeño. Ahí está. ¿Y ahora qué? Vale. Vale. Yo no he hecho nada. Soy una buena persona. ¡Uh! Se ha cabreado. Ha sacado su pedazo de espada. Ya se dice, chicos, que tenía dos o tres barras de vida. Estaba seguro. ¡Uuuh! Me ha vio de pleno, chaval. No te pongas nervioso. Aguanta. ¡Cuidado! Vale. Yo poquito a poquito le voy dando, ¿vale? ¡Ay! No podía esquivar esa. ¡Qué malo! De verdad. Es que es... ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Dios! ¡Qué malo estoy pillando! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Y sí, señor! Ahí estamos. Vamos, vamos a por él. Contraataque, supongo. ¿Correcto? Contraataque. Había que hacerlo, ¿lo sabía? Es que es súper Slate Wilson esto. Si habéis visto la serie de Batman Origins que tenéis en el canal, Arkhan Origins, sabréis por qué os lo digo. ¡Pobrecito! ¿Qué has amado? Esto no formaba parte del plan Vamos a ver cómo funciona esto Hazlo ¿Deberías haberme matado? Sí, debería ¿Qué clase de hombre sacrifica a su propia hija? ¿Y tú? Me has mentido Creía que me amabas, Bruce Creía que querías unirte a nuestra cruzada Talía, yo No Los dos sois tal para cual Te veo viejo, Ras ¿Qué está pasando, de verdad? He usado la fosa de Lázaro demasiadas veces He vivido 600 años Mi mente y mi cuerpo no aguantarán mucho más Cada vez que entro en la fosa Tengo miedo de cómo saldré La fosa de Lázaro te ha corrompido la mente Piénsalo Si tu fosa cae en malas manos Serás incapaz de detener siglos de destrucción Es tu oportunidad de redimirte, Ras Suspende tu cruzada O volveré a por ti ¿Es una amenaza o una promesa? ¿Dónde te habías metido? Creí que estabas muerto Siento decepcionarte ¿Has encontrado a Ras? Espera Las lecturas de tu traje vuelven a estar normales ¿Estás curado? ¿Qué pasa? Ras y sus hombres Tienen su base debajo de Arkham City Y extraen una especie de compuesto químico natural Que se llama Lázaro Lleva siglos usándolo Y ha ido perfeccionando poco a poco el proceso Hasta que ha podido resurgir de entre los muertos ¿Y tú has tomado de eso? Me ha obligado Una pequeña dosis parece curar casi todos los males Pero hasta una dosis tan pequeña Tiene efectos secundarios muy nocivos Tantos años tomándolo Han vuelto loco a Ras ¿Y crees que ya estás curado? No Los efectos son temporales Ras quería convencerme para usar su fosa Pero es muy arriesgado Cuando acabe aquí Tendré que investigar más esa tecnología Lázaro Le he dicho Que cierre su fosa ¿Y crees que lo hará? Lo dudo Ras es un adicto a la fosa Le he dado una oportunidad de superar esa adicción O volveré para hacerlo yo mismo Bien hecho Vamos a gastar un punto de habilidad para empezar Vamos a mejorar la coraza de combate al máximo Y así tenemos el máximo de protección posible Y después ya cogeremos otras cositas ¿Vale? Perfecto Pues muy bien Una vez mejorado esto Vamos a ver que es lo siguiente que tenemos que hacer ¿Te ha dado Robin esa muestra de sangre? Sí Está en el hospital de Gotham Aquello es una locura Te paso Hola Barb ¿Cómo me alegro de oír tu voz? Soy yo ¿Qué está pasando por ahí? Bruce Esto va mal El hospital general tiene al menos 30 casos confirmados Hay casi 50 en el Mercy Y parece que el patrón se repite por toda la ciudad He hecho una simulación La sangre del Joker Podría haber infectado a 2.000 personas por la mañana Las primeras muertes se producirían al poco tiempo Bruce La cura ¿La tienes? Estoy volviendo para ver a Freeze Con suerte la muestra de sangre que le he extraído a Raz Completará la fórmula de la cura Espero que tengas razón Bueno Pues toca ver a nuestro frío amigo Toca ver de nuevo a nuestro frío amigo ¿Y por dónde? Vale, los mecanismos, escuchaba ¿Por dónde salimos? Vale, por aquí supongo ¿Tenemos que volver por donde hemos venido? A ver si hay algún pequeño atajo o algo Si no, menuda caminata nos queda todavía por delante O a lo mejor no es tanta Ya veremos Vamos a ver Dios mío, el mando está un poco loco Mi mando está un poco loco Uy Algo más ese es que un borracho ¿Veis? 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 Está loco Está loco el mando Espero que no me falle tanto en los próximos minutos Si no Vale, es todo recto No tiene pérdida Ahora lo voy a hacer yo Vamos a ver ¿Veis? Ahora va bien Parece que va bien ahora Ah, amigo mío Dios, no veía la puerta ¿Os lo podéis creer? ¿Hay malos o no hay malos? Creo que no ¿Y por dónde salimos? ¿Y tal? No, no, no Por aquí tampoco A ver un segundo, chicos ¿Puedo usar el ascensor? Y de fábula, ¿no? A ver Yo supongo que no Pero bueno No Creo que por aquí Es por donde vine, ¿no? Si no me equivoco Vamos a ver Vamos a ver Que no me acuerdo Por dónde se salía Por cierto Ahora que lo pienso Si tengo Tengo el mapa ¿Por qué no pongo el mapa? Ahí veo un punto Ah, claro Que hayas hundidas Ahí está la La clavaguera esta Donde creo La tapa de alcantarilla Donde he estado Y por aquí Pues creo que voy bien encaminado Simplemente Tengo que Ir por donde Vine en otro momento Que fue por aquí Si no me equivoco, ¿eh? No me hagáis mucho caso A ver si Puedo Vale No he puesto la que tenía que poner Ahora sí Por ahí no hay nada Por ahí tampoco creo Pensaba que me callé para abajo Vale, por aquí Pensaba que me había equivocado de sitio A ver A ver ¿Dónde salimos ahora? Túneles de metro Vale, amigo mío Túneles de metro Famosos Puedo usar el A ver si lo voy a abrir El protocolo 10 Comenzará en dos horas Guay, allá Hay dos horas Cada vez queda menos, ¿eh? Estamos muy, muy apurados Eso quiere decir Que nos queda poco tiempo de juego No sé cuántos episodios Quedarán Pero Esta puerta No tiene pinta de abrirse Pero esta sí Bien Y... Hombre Vale Es decir que Por aquí no He visto una puerta Que no sabía si podía abrirse Pero lo que se puede abrir Es esta ¿Habéis visto cómo han salido corriendo Los chicos del pingüino? Sí Está acabado Solo tenemos que esperar Reocuparnos Y entrar en los túneles Para cargarnos al resto Lo estoy deseando No es como el tiro al pato Ya te dije Vuela, pajarito ¡Bam! ¿Y luego qué? ¿Volvemos a la fundición? Seguiremos por los túneles Hasta encontrar una entrada al museo Y nos cargamos al pingüino Eso nos lo pondría aún más fácil Vale Cinco chicos ¿Eres tú? Bueno, son cinco Vamos a ir con cuidadito No queremos que nos pillen Con las manos en la masa Vale, otro menos Venga, va rápido, rápido, Batman Vamos a ver ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Están abajo todos No me digas tantos abajo Están asustadísimos Tenemos que seguir buscando Estamos todos muertos ¡Déjate a ver, cajina! Creo que acabo de oír una cabeza ¿Cuándo se contrae ese suelo tan duro? Ah, claro Que hay dos más allí, ¿veis? Vale Si hubiera estado un poco más rápido Podría haber hecho una eliminación doble Pero como es todo lento En lo que tiene Pues no puedo A ver si ven por aquí Los puedo pillar No creo que vengan A ver un segundo Si van los dos para allí Si van los dos para allí Les hago una doble ¡Qué pena! No estaban tan juntitos Como para poder hacérsela Pero Venga, venga El otro, el otro El otro Perfecto Y nos quedan dos Corre, corre, corre ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! Y el que falta Bueno, el que falta El que falta está ahí ¿Lo veis, verdad? Vamos allá, chicos Pumba No sé si era necesario Realmente ocuparse de estos Pero así estamos más tranquilos ¿No os parece? Veo tíos con el escudo ¿Lo veis allí? Sí Nos están esperando, chicos Han empezado a usar escudos Bloquean ataques frontales Pero ese escudo No puede protegerlos Desde arriba ¿De dónde se ha sacado El Joker estas cosas? ¡Batman! ¡Es Batman! Bueno, uno menos, ¿no? Vamos a ver si Venga Bueno, bastante fácil Esto ha sido Pan comido Cosar y cantar Que dirían ¿Y ahora qué? Vale, hemos salido Por aquí la puerta Lo que quiere decir Que Tendríamos que ir por aquí Más o menos Me acuerdo del otro día A ver, a ver, a ver A ver No te pongas nervioso Batman Creo que es por aquí Correcto ¿Veis? Me acuerdo perfectamente Mensaje de voz Llamadas perdidas ¿Y dónde están Las llamadas perdidas Esas? Llamadas perdidas ¿Dónde estáis? Pues no tengo ni idea ¿Dónde están las llamadas perdidas? Pues no Ay, que me dejo la Vale Pues nada Las llamadas perdidas Ya lo miraré en otro momento Porque ahora mismo No sé dónde están Vale Creo que es por aquí Bueno Lo que nos espera ahí ¿Eh? ¿Qué? ¿Esperáis que nos apuntemos Si estáis desarmados? A la mierda Ha dicho Que nos mandaban armas No tardarán ¿Qué parte es la que No has entendido? Somos todos amigos ¿No? Supongo Bueno chicos Vamos allá A ver Qué tal se nos da Este combate Espero que no hacerlo Espero no hacerlo muy mal Con la ventana cerrada Porque si no se acopla El sonido de la calle Y me estoy derritiendo Y me estoy saturando Con este combate ahora Pero bueno Tampoco Lo estoy haciendo tan mal Bueno Basta que diga eso Para que me pegue una torta Este tonto del escudo Pero Venga Por favor Yo no sé si Es que no se acaban Nunca los enemigos O que no paran De machacar enemigos Por todas partes Y Venga con este Que por lo menos Dejará de darnos la paliza Quiero ocuparme Vale Pero por Dios mío Pero de dónde salen Yo curaría que Que quedaban dos Y ahora quedan cuatro todavía Ola Que daño hace eso Venga Que nos queda solo uno más Una vez muerto este Que alivio Dios mío Uf Dejar que descanse un poco el brazo Que casi explota Y ahora qué Vale Un momento Un momento Un momento Vale Yo supongo Que tendremos que usar El secuenciador Criptográfico Así que Me parece fácil La combinación Compartimento ¿No? Compartimiento Bueno A ver Que nos encontramos Ciudadanos De Arkham En estos momentos Un nuevo preso Entra en mis instalaciones Los más nostálgicos Le reconoceréis Como Quincy Sharp Alcalde de Gotham Y fallido alcaide Del antiguo psiquiátrico De Arkham Por favor Dale la bienvenida Que se merece Eso no suena muy bien ¿Verdad? No No suena bien No lo entiendo ¿Por qué iba a ordenar Que metan al alcalde ahí? Mejor dicho ¿Cómo diablos ha conseguido Strange Que arresten al alcalde? No lo sé Bárbara Pero pienso averiguarlo Vaya montón de cadáveres Hay por ahí ¿No? Dios mío Flipante esto Bueno a ver Vamos a ver Donde tenemos que dirigirnos Pero ya os digo yo Que va a ser A la comisaría esta Donde está Frío Mr. Frío Así que Vamos a subirnos A un sitio alto Y vamos a ir para allá Dios mío Es que aquí siempre se generan Los enemigos ¿O qué? Bueno Vamos a cruzar esta zona Sin que nos vean Y a ver ¿Dónde está la...? Vale ¿Veis? Ahí estamos ¿Pero por qué? ¿Por qué nunca salto Cuando quiero que salte? No lo sé Nunca salto Cuando quiero que salte Es un poco extraño Vale ¿Y ahora qué? Yo no debería estar aquí ¿De qué me suena eso? De una peli A ver Yo voy a cargarme de estos Vale Claro Primero me ocupo de estos Claro Y luego Deja la arma quieta Que te conozco Otro más con armas No pasa nada Esto está dominado ¿Quién es el otro del arma? Este Vale Tienen todos armas Ahora lo pienso ¿No? ¿Qué haces el amar? Cómo mola marearlos ¿Eh? Venga A ver ¿Qué tal está el alcalde? Bien Y gracia de persona Aquí alcalde Bueno Es un viejo conocido nuestro Ya lo sabéis La bio Y Los atributos Todo es culpa tuya No Por favor No Quiero saberlo todo Sobre Strange Y que pintas tú En todo esto Se lo contaré todo Strange vino a verme Al psiquiátrico Me dijo que tenía amigos Amigos poderosos La clase de gente Que mueve los hilos Yo solo tenía que hacer La vista gorda Con sus experimentos Y dedicarme a mi campaña Me dijo que sus amigos Se asegurarían De que ganara ¿Quiénes son? No tengo ni idea Nunca llegué a conocerlos Financiaban todo El dinero no era problema Yo solo tenía que montar Arkham City Y poner al mando a Strange Todo parecía perfecto La escoria de Gotham Se merecía un castigo Sería mi legado Strange ha ido arrestando A todos los que tienen pruebas Contra él Y los manda a Arkham City Disfruta de tu legado Bruce Detecto fuertes picos En el analizador biométrico De tu traje Tu salud No No tiene buena pinta Acabo de tener una charla Con nuestro viejo amigo Quincy Sharp Me confirma que Strange Trabaja con alguien más Y pienso averiguar quién es ¿De qué estás hablando? Tienes que llevarle La sangre a Freeze ahora Lo haré Solo tengo que De eso nada Tienes que volver Al cuartel del CPGC Por favor Bruce Por mí Vale Vamos a ver Dónde está el cuartel En el quinto pino Bueno vamos allá Si veo que se alarga mucho El viaje A lo mejor lo edito ligeramente ¿De acuerdo? Pero bueno De momento Vamos a intentar Hacer el viaje bien La marca Está por ahí Vale ahí está Corre que te lo acabo de ver ahora Bien Vamos allá ¿Qué haces Batman? Creí que éramos amigos Que trabajábamos juntos Y todo eso Desde mi lecho Aferrándome desesperadamente A lo poco que me queda de vida Me parece que me has traicionado Y te has puesto a trabajar Con esa nevera andante Pues yo también sé jugar a eso Intenta volver con ese muñeco De nieve traidor En el CPGC Sin que mis chicos Te vuelen esa cabecita Tan puntiaguda Vamos a ver Si te atreves Bueno Esto huele a francotiradores Y rollo de estos ¿No? Por aquí Parece que hay un montón ¿Eh? A ver Espero que no me disparen Y me caiga el agua Hay muchos enemigos por aquí Espero solo tener que cargarme A estos que hay aquí abajo La pregunta del millón es No lo sé Siempre vuelve a congelarse El murciélago está aquí Vamos allá Vamos, vamos A ver si me da tiempo A ver si puedo evitar estos tíos Vale, he podido Menos mal Tenía curiosidad Por saber si podía hacerlo Ahí os quedáis pringados Vamos a continuar Es que no puedo estar Toda la vida luchando Y luchando Y luchando Y luchando Porque si no Vaya rollo, ¿no? A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Un trofeo del acertijo Y Bueno Están fuera esperando Te vas a quedar con las ganas Amigo mío Puede ser Bueno Vale Vale Ya está Frizz Vamos a hablar con él Impresionante Dudaba que fueras a regresar Soy un hombre de palabra Víctor Ya deberías La fórmula está terminando El proceso de unión Parece haber tenido Sí ¿Cómo te encuentras? No pareces estar bien Dámela Me temo que no puedo hacer eso Banta Me has dado Tu último Por ti No es momento Para negociar Yo creo que sí Payaso tiene a mi mujer Tráemela aquí conmigo No te conviene hacer esto Frizz Yo creo que sí Vas a traerme a Nod O tú Morirás Ahora estás en mi mundo Oráculo Frizz Me está atacando Dame los datos de telemetría De su traje Ya No hay problema Bruce Recuerda lo que pasó la última vez No intentes vencerle en un combate Cuerpo a cuerpo Es demasiado fuerte Bien Ya están los datos Te los estoy enviando Y bueno chicos Vendo que esto está más emocionante que nunca Como siempre Vamos a ir dejando aquí este episodio Para que os quedéis con Para que os quedéis con muchísimas ganas De ver el siguiente Como siempre Muchísimas gracias por verme Y aguantarme Espero que os haya gustado el episodio Si así ha sido Ya sabéis Darle a me gusta Que ayuda un montón Y cualquier pregunta, duda o sugerencia Como siempre No dudéis en dejar vuestro mensaje Siempre es un placer leeros Y responderos Un saludo Y nos vemos en el siguiente episodio No os lo perdáis Adiós Adiós